La importancia de la charla de hoy es continuar con la parte de las relaciones dinámicas en lugares de trabajo y en la vida normal. ¿Por qué vemos esto muy relevante en el tema de negociación? Porque a medida que tengamos mejores relaciones, vamos a tener más felicidad. Eso está demostrado y cada vez más, porque si uno realmente lo ve simple, es a medida que uno mantiene mejores relaciones con la gente, a medida que uno sabe contribuir, sabe trabajar a esa relación, es donde más nos ayuda. Lo que vimos la vez pasada es cómo la historia familiar es algo que nos afecta. La historia familiar es algo como, por ejemplo, para mí es algo normal vivir en una familia de gente divorciada o no. Hay distintos factores que nos van a influenciar y es interesante, antes de saltar y empezar a ver lo que el otro tiene que cambiar, que veamos nosotros lo que nosotros podemos cambiar, lo que a nosotros nos está pasando. Esa es la importancia que tiene esto. Casos como sus padres nacieron en el extranjero o nacieron acá. Todos estos puntos nos ayudan a realmente darnos cuenta por qué tenemos que trabajar más en la parte de relaciones. ¿Cuántas negociaciones ustedes han trabajado y les ha ido muy bien justamente por el hecho de que han sabido mantener una buena relación durante o antes de la negociación? ¿No? Antes muchas veces una muy buena relación durante la negociación, tal vez está bien, pero una muy buena relación antes de la negociación, ¿qué es lo que genera? Genera confianza, estamos buscando confianza, genera que la persona esté más dispuesta a escucharnos, esté más dispuesta a ser sensible a las necesidades nuestras, a que nosotros seamos sensibles a las necesidades de ellos. Y todo esto nos va generando lo que estamos buscando, nos está generando esa dinámica de poder entendernos, de poder comunicarnos, de poder ser mejores en eso. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y como la semana pasada, se acuerdan que abrimos la conversación en todo. Me gustaría también comentarle esto, pero abrirla a todos. Veamos las tres dinámicas que son fundamentales para analizar esto. Y tomemos nota, tomemos nota y veamos cómo esto me afecta a mí, cómo esto nos va afectando a cada uno de nosotros. Si nosotros podemos mejorar en estos elementos, nuestra forma de negociar, nuestra forma de relacionarse, nuestra felicidad va a estar totalmente en relación de dependencia con esto. El primer tema, tenemos las tres dinámicas que van a definir la relación. El primero es la autonomía e interdependencia. ¿Y qué vemos? Las personas creen que hay una relación, hay relaciones fundamentales, pero se apoyan entre ellos. Pero hay una lealtad y una confianza enorme porque hay una autonomía e interdependencia. Están en relación. Y eso, yo les pregunto, ¿cómo son ustedes? Ustedes tienen esa actitud de dar libertad a los subordinados, pero en cierta forma confían muy mucho en su equipo y obtienen retroalimentación o no. Deberíamos tratar de llegar a esto, de trabajar en esta forma de que la autonomía de cada uno de nosotros sea respetada, pero también tengamos esta interdependencia. Tengamos autonomía, pero también podamos coordinar y podamos saber que Alberto es leal, que Alberto está y Marcelo están en una misión y nos están representando y están hablando, pero yo puedo tener esa tranquilidad de que ellos están trabajando para nosotros, pueden tener esto, estamos involucrados y ellos nos van a involucrar a nosotros. Entonces, es el punto número uno. Yo quiero que tomen nota de eso porque tiene un poder, en toda relación tiene eso. Estamos exigiendo eso, la autonomía, la estamos exigiendo. ¿Tenemos autonomía o no tenés autonomía? Con tu pareja, ¿cómo te sentís? Tu pareja te da la autonomía, pero a la vez sos interdependiente. Es interesante ver cómo nosotros podemos pedir esto y cómo podemos buscar eso. Vamos a ver tres puntos. La autonomía, que cada uno de nosotros tenga autonomía, fundamental para crecer, para buscar, pero también tenemos la interdependencia. También yo puedo verme involucrado con lealtad. Yo tengo confianza. Yo sé que Alberto va a estar. Es el punto número uno. Estamos buscando esa confianza. Acuérdense, esto no son temas súper jugosos, pero son temas súper importantes. Son temas que entender esto nos va a ayudar a nosotros a ser mejores personas, nos va a ayudar a tener mejores relaciones. Eso es lo que estamos buscando. Lo que hace falta acá es ver cómo uno se quiere relacionar con otra gente. Cómo me estoy relacionando, porque no es solo con la pareja esto. Esto puede ser con gente con la que trabajas, esto puede ser con tu vecino. Tenemos la autonomía de hacer cosas, pero tenemos una interdependencia. Acuérdense, estamos viendo en la casa, en el trabajo, tres dinámicas que definen toda relación. Estas tres dinámicas las van a definir. Entonces, busquemos cómo vamos actuando en cada una de estas. Cómo podemos ir viendo, cómo podemos ir analizando esto. Primera primera, tomaron nota, saquenle fotos. Autonomía e interdependencia. Cómo actuamos, cómo actúan cada uno, Roy, cómo actúas, cómo actúas con la gestión de conflicto y comunicación. Hay gente que conflictos son número uno, van al conflicto inmediatamente. Pero en comunicación son muy malos. No comunican porque están siempre a la espera del conflicto o a la inversa. Hay gente que en los conflictos no son muy buenos, pero están comunicando porque no quieren llegar al conflicto. Que hay otras relaciones. Y entonces uno se pregunta, ¿cuáles son los elementos que están llevando? Estamos llevando, ¿no es cierto?, al conflicto. Vos fíjate que la comunicación tiene una categoría y la podés dividir en tres formas. Vos fíjate qué interesante esto. El conflicto y esta comunicación se da muchas veces por el poder y el control. Y vamos a ver el poder y el control, cómo el control me hace. Vos decís, pero no, no tiene que. Sí, sí, yo puedo ir con Ariel a ir mucho más al conflicto. ¿Por qué? Porque quiero tener el control. Porque quiero mostrarle a Ariel que quiero tener. Entonces, ¿cómo ustedes están trabajando? Ustedes pueden tener una relación con una persona muy buena, pero con otra persona, con Carlos, con Wilber. ir a una gestión de conflicto total, a una gestión de la comunicación, de estar buscando. Y en esto tenemos que ver. Un tema es, en esto tenemos que analizar, análisis, cómo estoy manejando yo el control y cómo estoy analizando yo el poder. Lo quiero tener, quiero buscar. Estoy empujando por eso. Punto número uno. El segundo es, ¿cómo yo estoy viendo a los miembros, y la relación entre ellos? Yo veo ellos en conflicto, los veo en una cercanía, nos estamos cuidando, estamos interactuando en la relación o no. Estamos, no nos estamos apoyando mutuamente. La comunicación es escasa. La comunicación es únicamente para aparentar. Porque el conflicto, ¿no es cierto?, es implícito. No sea explícito, es implícito. Es silenciado, pero hay más conflicto de lo normal. Piensen en esto. Porque si cada uno de ustedes no está en alguna relación, es porque están siendo mediocres, porque están gastando una vida, la están desperdiciando. Esto tenemos que pensar mucho. Esto tenemos que trabajar. Si vos estás, ¿por qué estoy generando un conflicto, demasiado conflicto? ¿O por qué no me estoy comunicando? Esa falta de comunicación está generando que Ariel se caliente cada rato y entremos en conflicto. Y me parece bien o mal. Está mal. ¿Para qué estoy buscando eso? Porque estoy buscando poder, porque creo que Ariel tiene más poder que yo y estoy perdiendo el control y entonces le quiero demostrar a él. ¿Por qué le quieres demostrar? ¿Por qué tenemos que decir eso? Tenemos que pensar, si nosotros podemos bajar esos niveles, podemos darnos cuenta qué es importante a largo plazo y qué es importante a corto plazo y cómo podemos combinar esto para hacer una mejor interacción. Eso es lo que quiero ver.